Pero no he dejado de entrenar. Ya sé que el Cáceres es muy ablador. Va a ver. Mira, travieso, mira. Ando pesando 67 kilos y medio de travieso. Y voy a subir 66 kilos para que vean. Estoy subiendo a las 175 en un peso que jamás he peleado. Y aún con todo esto, vamos a ganar ese día la pelea. Eres mi máximo ídolo. Y la verdad, estoy en un crucigrama porque mi papá está de tu lado. Mi papá siempre dice, no le faltes el respeto a la campeón. Pero yo creo que por primera vez ahora lo voy a desobedecer. Ya estuvo bueno. No, sí, machi. No he dejado de entrenar desde la pelea. Este, ya estoy listo. Nomás estos días que me quedan entrenando. Pero no he dejado de entrenar. Ya sé que el Cáceres es muy ablador. Va a ver. Como travieso, pues. Mochi, pues. ¿Y tú, viejito, ya entrenaste? ¿Ya entrenaste? No, yo no, güey. Yo, 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 si por mí fuera usted cancelar, cancelar la extinción, güey. Ando todo madreado, travieso. No pongas pretexto, no pongas pretexto. Ya traes ventaja, ya traes, ya traes, ya traes ventaja, travieso. Travieso. Eh. Que se relaje, entrenando. El travieso te tomas un pacífico. Entresa, da buena vida, va a traveso. Deboción. ¿Qué? Dios te cuida más que yo. No, pero para travieso, hijo, con una mano y un solo pie y un ojo vendado. Ya veremos, ya veremos, güey. Ya veremos. Buenos días. Espero estén todos muy bien. Medios de comunicación que están presentes. Julio Cera Chávez, Julio Cera Chávez Jr., Rafa, licenciado Enrique Covarrubias. Estábamos listos para esta pelea. Ojalá y fuera hoy. Estoy más que emocionado. Estoy listo. Como ustedes pueden ver, se negoció públicamente. Y finalmente, mi equipo trabajó para que esta pelea se hiciera realidad en las 175 libras. Como lo pedía el gran campeón mexicano. Decirles a todos ustedes que aún con esas limitaciones, porque yo soy un 168 natural, estoy subiendo a las 175 en un peso que jamás he peleado. Y aún con todo eso, vamos a ganar ese día la pelea. Yo vengo del hambre, de los retos. Y este es un reto más. Es un reto más que viene en mi vida. Y pues estamos listos. Estamos listos. Yo vengo del hambre. Nací en el hambre. Muchas veces abrí el refrigerador y no había qué comer. Yo vengo de ahí. No vengo de una vía resuelta. Y vamos a ganar esa noche. Ojalá fuera 25 ya. Buenos días. Buenas tardes en México. Estoy bien preparado para la pelea. Quiero saludar a Rafa Soto, a mi papá, al travieso. Pienso que es una gran pelea, que toda la gente tiene que ver. El travieso siempre ha dado grandes peleas a nivel internacional, cuando era profesional. Creo que fueron unas guerras. Mi papá, su estilo es único. Verlos en el ring otra vez. Entonces, la gente tiene que ver la pelea. Y aparte, importante recalcar que yo he boxeado en todas las partes del mundo. Tuve un bache en mi carrera, una inactividad de dos años, pero soy el mismo. Soy mejor. Mi papá, el travieso, como boxeador, deben de saber que hay momentos en la carrera donde uno descansa. Y a veces es benéfico para uno como boxeador. Me siento en un gran momento de mi carrera. Y sobre todo, como les digo, va a haber tres peleas. O sea, tres peleadores que han peleado ya en todo el mundo. Y lo vamos a poder ver en México, ¿no? Chávez, el travieso. Y me pelea contra Mario Cáceres. Mario Cáceres, para mí, es lo mejor como rival que pudimos haber llegado a un acuerdo en México. Porque si él dice que no es 175, yo tampoco. Yo tampoco soy 175. Yo soy 168. Pero tenía cuatro años sin boxear. Así que va a ser una gran pelea. Estoy listo. Y voy a dar una gran pelea. Buenos días a todos. Un fuerte abrazo a toda la prensa. Saludos al gran campeón mexicano. A Chávez Jr., a Mario, a todos los que están aquí presentes. A Rafita Soto. A Rafita Soto. Un gran promotor ahí que está haciendo las cosas muy bien en la promotora de nosotros ahí en la pelea. Muy agradecidos con todos ustedes por difundir esta pelea. Pues nada, nada más agradecer al gran campeón mexicano que me tome en cuenta a mí para estas exhibiciones. Yo estoy muy orgulloso y muy contento de boxear con mi ídolo, como ustedes saben. Y aparte de boxear con mi ídolo, hacer cosas buenas por la gente, eso realmente me enriquece el alma. Y estoy muy, muy orgulloso. Pero creo que ahora sí, esta pelea, pues ya van tres, ya van dos, como dicen ustedes. La tercera creo que es hora de perder la ajustadita al gran campeón. Que sienta, que vea dónde vive el hecho. ¡No crea! La verdad, este, yo, la primera pelea contra Julio, pues fue, era para Luis Castillo, ¿no? Ayudar a un amigo. Y yo lo hice de manera voluntaria, con mucho cariño y mucho respeto al gran campeón. Y entonces, pues, siento que fue una pelea nomás que nos dimos ahí más o menos. Pero fue tanto que la gente dijo que me pegó y todo, que hicimos una revancha. Y el emoción como que ya me solté un poquito más porque también no le puedo faltar respeto al gran campeón. Mi papá me lo dijo muy claro. Y fui respetuoso, sin embargo, ya le di una mejor pelea. Pero hoy, hoy creo que puedo soltar más las manos. Creo que ya se calentó mucho esto. Y, pues, ya debo de demostrar que yo también, pues, que no soy tan malo como ese gran campeón, ¿no? Que sí tengo los míos. Y, pues, voy a dar una gran pelea. Agradezco a la gente de Tijuana porque ahí peleé la primera vez en la fiesta americana, en las torres. Ahí fue la primera vez que yo llegué a Tijuana. Y me trae muchos recuerdos, mucha nostalgia. Y ahí fue donde me vio Fernando Beltrán y el Terreno de Morales pelear por primera vez. Y decidieron firmarme para la empresa. Y ahí empezó mi carrera en Tijuana, ¿no? Entonces, fue donde desperté. Y estoy muy agradecido con Tijuana, con la gente, con el público. Y esta vez, pues, voy a darle un gran espectáculo a toda la gente, a todo el mundo. Que se merece una gran pelea. Y, más que nada, ante mi ídolo, el máximo boxeador mexicano, el gran campeón J.C. Chávez, ¿no? Muchas gracias. Un saludo para todos. La verdad, yo estoy contento, tranquilo, relajado. Esperando que se llegue el 25 para darle una chinga al dientón. Dice que los dos se han dejado, que sabe qué, que el otro, que bueno, ya sabes. Pero, la tercera es la vencida. Así es que, vamos a hacer un buen espectáculo. Mira, efectivamente, estamos haciendo esta exhibición Yo y el Travieso. El Travieso ayudando a la gente de Sonora y yo ayudando a la gente de Sinaloa y la gente de acá de Tijuana. En primer lugar, la verdad, íbamos a hacer la exhibición Yo y el Travieso sin la inclusión de mi hijo Julio. Yo quería que mi hijo Julio, en un principio, él iba a hacer una exhibición, pero me dijo después que quería una pelea formal. Bueno, y yo, la verdad, traté de agarrar un rival, un rival este, pues, incómodo porque viene de una fractura. Pero, gana el Lampayer, no pude convencerlo y él agarró el rival que él quiso. Y entonces agarró a Mario Cáceres. A mí, en lo particular, pues, no me pareció bien, pero la pelea está hecha y esperemos una gran pelea. Y esperando que la gente coopere. La diferencia va a ser que ahora sí le voy a pegar una chinga, ¿me entiendes? En la otra, dice el Travieso que la gente, como la gente me apoya más a mí, dice que por respeto a la gente no me tira recio. Entonces, ahora no va a haber público. Así es que no va a tener excusas el dientón, ¿me entiendes? Yo creo que cuando se suba al ring, después que le pegue la chinga, no va a ver por dónde salirse. Mira, Julio, la verdad, yo te admiro mucho y te respeto. Has sido el más grande boxeador mexicano que hemos tenido de todos los tiempos. Eres mi máximo ídolo. Y la verdad, estoy en un crucigrama porque mi papá está de tu lado. Mi papá, si me dice, no le falte ese respeto a campeón. Pero yo creo que por primera vez ahora, lo voy a desobedecer, ya estuvo bueno. Ya la gente, la gente me da que arriba en la cara y me dice, ¡Ah, que te dejaste tú, una chinga, el viejito te pegó! Entonces, yo no hace falta eso, no hace falta. Y le pego a esos ganchos. La gente me ha motivado tanto que estoy entrando en serio, ahora sí, en fuera. Estoy entrando en forma. Y realmente quiero hacer una gran pelea y pues darle un regalo a la gente, sobre todo a la gente de Hermosillo, que estamos haciendo cosas buenas por ellos ahí en apoyar. Me siento muy orgulloso y te agradezco de verdad, de corazón, la oportunidad que me das de hacerlo contigo. Yo sé y quiero ser muy claro y muy tajante, con todo respeto al gran campeón, no le llego ni a los botones como boxeador. Él fue el más grande mexicano. Pero pues, tiempos son tiempos y creo que eso era soltar las manos. Y ahora sí, ahora sí te voy a soltar un cierto ganchito para que se te da el rigor. ¡No creo! Bueno, nosotros nos enfocamos en el estilo de Curitiba Chávez Jr. para ganar y ganar de forma contundente. Bueno, estoy enfocado en el box, trabajando duro y seguí entrenando. Como dice mi papá, me recuperé de una lesión que traía y de la fractura. Y seguí trabajando. Prepararme duro, prepararme duro y llevar mucha condición. En eso me estoy enfocado. Yo creo que es lo más importante. Primero, te voy a hablar yo. Yo creo que el travieso para siempre es el pendejo, nada más. Y pisteando y todo, ¿me entiendes? Yo tomando las cosas con seriedad, como siempre. Y Julio, mi hijo, pues creo que está entrenando bien. Y Cáceres, pues yo creo que también. Yo, yo, este, pues primero porque estaba todo cerrado. Aquí corría alrededor de mi casa. Este, corría, vivo en un sector privado aquí. Corría, corría alrededor. Brincaba fuerte. Corría alrededor de las caguamas. Pero ahora, pero ahora, este, pero mira, no se preocupen. Si me pongo pedo ahorita, me llamo de la cruz, te pego una chinga, viejito. ¿Verdad? No, este, ya abrí los gimnasios aquí cerca de mi casa. Y estoy entrenando en un gimnasio, que es el gimnasio de Luis Ignacio Ayala, el Chicote. Un pitcher que fue de Liga Mayorista. Puse un gimnasio aquí cerca de mi casa. Y aquí donde entreno, y manopleo con el Vladis. Manopleo, brinco cuerda. Estoy pegando la pera al costal. Y me he sentido muy bien. Te tengo una muy mala noticia, viejito. Me siento al chingazo. Ya bajé de peso. Nunca dejé de prepararme. Nunca dejé de correr. Nunca dejé de entrenar. Terminé mi última pelea. Y en lo que me recuperé, mi nariz. Me fui a hacer guantes para no perder la condición. El ritmo. Entreno todos los días. Corro en el parque. Corro aquí en la caminadora. Tengo la alberca para nadar. Y ahorita como está cerrado el wildcard. Porque hubo lo del coronavirus. Se necesita hacer todo lo de los exámenes. He estado hablando con sparrings. Por ejemplo, fui a hacer con Diego Pacheco. Fui después a hacer con otro peleador. Y me han tenido listo para pelear. O sea, como lo dije. Mi papá dice que no le gustaba esta pelea. Pero se hizo por eso. Porque no es el objetivo ganar una pelea nada más. El objetivo es demostrar lo que todavía podemos hacer en el boxeo. Puedo hacer en el boxeo. Siguiendo los protocolos de higiene. Adecuados para obviamente no contagiarnos del COVID. Entrenando a puerta cerrada con mi equipo el necesario. No teniendo gente a mi alrededor. Corriendo por las calles también. De manera así solitaria. Pues no acompañado con personas. Tratando de cuidar todos los aspectos necesarios. Para llegar al 100% a la pelea. Y sobre todo manteniendo, como lo dije. El protocolo de higiene. Si aguanto 4, voy a hacer 4. Pero no creo que... Yo puedo hacer 6, 8. Pero el travieso, como está muy panzón. Y no es 3. No sé de pedo. Por eso yo creo que el proceso aguanta 3 nomás. Oiga, pero la chiquita dijo que terminando con usted. Dijo la chiquita que se quiere subir. Que el travieso así lo retó. Ah, buena esa. Hombre, la chiquita en un totómo me lo como, hombre. No sé ni cómo se llama la chiquita. Bueno, mira. Yo debuté en Culecá, Sinaloa. Pero mis peleas más... Más duras, más fuertes. Las hice aquí en Tijuana. Aquí en Tijuana tuve la pelea más dura. Más difícil de mi carrera. Antes de ser campeón del mundo. La tuve con Benia Barca. Y después me fui a disputar el campeonato mundial con Azabacha Martínez. Tijuana es una ciudad que realmente recoge muchos boxeadores. O alberga muchos boxeadores de afuera. Ahí está el travieso también. Que aquí se hizo también el travieso. Entonces, ¿por qué? Porque aquí se pagaban, se ganaban dólares. Entonces, es por eso que mucha gente viene... Ha venido a pelear a Tijuana. Es muy bien la terminación de los clubes. Adelante, Jorge. Yo llegué a Tijuana ahí porque me llevaron a pelear a Tijuana. A mí la primera vez que peleaba ahí en el hotel Las Torres. Peleé en un respaldo de Horacio Cervantes. Entonces, este... Contra el tigre de Valdez, creo. Y ahí me puse a pelear. No tiene un round muy impresionante. Y ahí me vio pelear el terreno de Morales y Fernando Beltrán. Y ahí se dieron cuenta que yo tenía talento y que podía hacer algo en el boxeo. Se me acercó Fernando Beltrán y me dijo, cuando gustes que te promueva, aquí está mi tarjeta, háblame. Entonces, yo me quise ir a Estados Unidos primero ilegalmente por Nogales, por Borca, por el Sázabe, por San Luis de Ojo Dorado, por Mexicali. Ya que no pude cruzar a ningún lado, llegué a Tijuana. Y como no tenía para dónde, no tenía que comer, le hablé a Fernando Beltrán. Le dije, tú me dijiste que te hablaron. Tengo un montón de hambre. Entonces, Fernando Beltrán me hospedó en un hotel ahí, me llevó a comer, me compró ropa. Y ya me llevaron a la casa del terreno de Morales a vivir ahí. Y ahí empecé mi carrera. Y ahí, pues, hicieron carreras, gracias a Dios. Tijuana es como mi segunda casa. Yo le tengo mucho cariño a la gente de Tijuana. Ahí fueron las grandes peleas mías también, ¿no? Entonces, estoy muy, muy agradecido. Y hoy que voy a pelear con el viejito Picudo, me van a tener grandes recuerdos volver a pelear ahí donde yo debuté. Ok, Mario. Adelante, Mario. Excelente, sí. Respondiendo a la pregunta de Adrián, pues, es un riesgo subir, siendo un peso natural de 168 libras a las 172, que es lo que se había pactado posteriormente en la conferencia de prensa, en las 173. Y posteriormente se renegoció las 175 libras. Entonces, aún con esas limitaciones, aún con esas limitaciones, Adrián, tu servidor va a ganar. Porque, bien, vengo del hambre. Vengo del hambre. A mí no me ha resuelto la vida para nada. He resuelto muchos retos en mi vida. Muchísimos. Tengo, he ganado miles de peleas en mi vida. Y esta va a ser una más de tantas que he ganado. Y quien me conoce muy bien, es el iniciado Enrique Covarrubia, que aquí está presente. Me gustaría que dijera algo, iniciado. Mario, vamos a irnos al orden que tenemos. Mario. No se escucha. Mario, Mario. Mira, vamos. Mario, vamos a irnos al orden que tenemos. Y ahorita le damos la palabra al señor. Estamos en prevención de respuesta. Gracias. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Estoy consciente de que es un riesgo. De que subes al ring es un riesgo. Mario está joven. Como te he dicho, no es un peleador que va a ir a perder. ¿Me entiendes? Entonces, Mario es duro. Mario está joven. Mario está bien. Va a ser una buena pelea. Y yo pienso que es lo más importante. Como te digo, es la mejor pelea que puede haber para el público. Yo, aparte de Chávez Travieso, ¿me entiendes? No podíamos nosotros, o yo en mi caso, no podía pelear con un desconocido en el respaldo o en la función de Julio César Chávez contra el Travieso. Yo pienso que le da el plus extra. En las redes, la verdad, es una epidemia, se puede decir. Pero es complicado, es difícil, ¿me entiendes? Porque mucha gente no sabe cómo meterse al streaming. Además, yo ni sé, te lo juro por Dios, la verdad. Ya están aprendiendo, papá. Están aprendiendo. Está aprendiendo. Y yo pienso que la combinación de mi papá, pues, es una leyenda, el Travieso. Y peleé yo profesionalmente. No le pedimos nada a ningún evento y la gente nos va a ver porque va a ser una pelea buena. Y aparte, mi papá y el Travieso, aunque ya están viejitos, pero, híjole, a ver si no se quedan ahí los dos. Bueno, quiero abordar en la pregunta que hiciste. Es cierto, ¿no? Es una nueva realidad lo que nos ha provocado la pandemia. Y creo que el público, los fanáticos, ya se les facilitó para entrar a ver esta pelea. No estamos impuestos en México, los fans, a pagar por ver una pelea. Nunca lo habíamos hecho. Excepto con los bares, cuando ibas tú a ver un pavo por evento, pero ibas a un restaurante y ahí veías, ¿no? Creo que estamos aprendiendo todos esta nueva realidad y muchos fanáticos que nos han hecho infinidad de preguntas de lo mismo, cómo entrar, hemos facilitado, hemos hecho una logística con Superboletos y la empresa que va a albergar el evento para hacerlo muy fácil. Entonces, les recuerdo aquí, para ver si me ayudan, nomás es entrar a superboletos.com. Ahí generas tu boleto porque das tu email, tu correo, e inmediatamente cuando se carga tu tarjeta del boleto, te llega un link con tu código y el link donde vas a entrar el día, dos horas antes del evento, vas a entrar ahí, le vas a dar clic y te va a llevar al evento. O sea, está fácil. Es una cuestión normal de insistir a la gente. Rafa, para que no se confundan, lo que dijo Rafa Soto es completamente correcto. Incluso la gente, porque pregunta, ¿pero cómo voy a verla en la tele? Puedes pasarla de tu teléfono a la televisión o ya sea lo más fácil que hoy en día hay es tu teléfono, irlo viendo donde vas. O sea, es fácil, pues, en tu teléfono o el teléfono se puede cambiar la televisión y lo pueden ver con tu familia. Así es, o en la computadora, en tu laptop, o en tu computadora grande, o en la tableta, en cualquier dispositivo que tenga internet. Fíjate, y con respecto a la pregunta, yo la verdad no dudo ni tantito, te lo juro por Dios, que faltando una semana para la pelea, esto se va a empezar a saturar, se va a empezar a vender como loco. Yo estoy plenamente seguro, y lo digo abiertamente, va a ser un éxito. Ahorita, pues, sí nos esperamos un poquito, porque está un poco así, como que la gente, como dice Rafa, no sabe exactamente, tenía mucho tiempo, que no había un pago por evento, pero yo pienso que faltando una semana para la pelea, o el día de la semana de la pelea, ese va a ser el plus, se va a disparar todo. Siempre en todos los eventos de pago por evento que vienen de mucho tiempo, siempre los números se ven la última semana. Ahorita, lo que vaya, como dice mi papá, es bueno, pero la última semana que la gente ya nos vea en las conferencias de prensa, entrenando, es cuando la gente va a querer ver la pelea. Oigan, yo quiero aclarar algo, yo firmé un contrato de exclusividad con la marca Philips, para promocionar la marca, y Philips va a comprar creo que 300 o 500 boletos pay per view, para dárselo a sus compradores, a sus vendedores. Entonces, va a estar muy bueno, yo creo que la gente poco a poco se va sumando, y que la gente nos apoye, los gobiernos de los estados que quieran regalar la pelea a la gente más vulnerable, puede apoyarnos, y realmente va a ser una gran pelea, porque ahora sí, cuatro rounds de gente todavía. No, pero, ¿por qué está cañado lo de los pinche Philips? A mí aquí una empresa me compró 3 mil boletos, güey, ya los pagaron. Mira, está muy bien eso porque en México, como dijo Rafa Soto, no está la cultura de comprar el pay-per-view las peleas son abiertas hay que darle promoción acá, que nos compren mucho pay-per-view en los Estados Unidos y en México, travieso y la leyenda de mi papá, que consigan empresas que compren más boletos A mí me acaban de comprar 3.000 boletos 3.200 boletos Papá Que se quede bien claro Rafa, tú me vas a ayudar esto es lógicamente, las peleas son un negocio, pero la mayoría de dinero aparte que se quede travieso con él papá, tú ayudas a muchísima gente con adicciones como me ayudaste a mí y hay mucha gente que no puede pagar la comida los medicamentos, entonces eso se va a usar por mucho tiempo para gente ayudarla y sacarla de las adicciones Oye, vejito no seas gacho la gente en el mocillo ocupa mucho apoyo apóyame para hacer menos cuartitos para la raza no seas tacaño, vejito Ya sabes que sí ya sabes que sí Ya sabes, mi Julio te va a poner ajustadista a cuatro rounds no te va a hacer No creo pinche Dientón te voy a ir hasta para llevar hasta los mochos ahora sí Dientón 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 tú tienes fíjate bien cabrón tú tienes entrenando apenas un mes yo tengo entrenando cinco meses pero no ocupo mucho hombre lo que tu servidor busca en esta pelea es ganar obviamente como lo he hecho para las otras peleas me preparo para ganar ese es el objetivo principal y posteriormente a Chávez Jr. vendrán otros nombres ahorita el objetivo es curucer Chávez Jr. y como te digo ya estoy emocionado y quiero que sea 25 de septiembre para para poner en acción todo el talento que tenemos El objetivo es dar una buena pelea a la gente dar un espectáculo que a la gente le guste ¿me entiendes? como sea el resultado me preparo para ganar mi objetivo es ganar sé que en esta etapa de mi carrera no puedo perder y mucho menos ante alguien que pienso que es un gran prospecto que va a ser un gran campeón pero ahorita en ese momento no me va a ganar entonces voy a seguir buscando peleas importantes quiero ser campeón otra vez y Mario va a ser un paso una prueba difícil que como es Mario ha sido Jacob ha sido Canelo ha sido Maravilla ha sido Rubio ha sido Rubio Maffredo ha sido muchos boxeadores entonces queremos dar la mejor versión de Chávez Jr la versión que quiere la gente que me dice mi papá que me dice el travieso que me dicen muchos mexicanos un Chávez tirando muchos golpes más rápido con mucha condición estamos en el proceso mucho guau guau no sirve de nada pero ya queda poco para la pelea el travieso el travieso mira ando pesando 67 kilos y medio travieso y voy a subir en 66 kilos para que vean ay lleguito el travieso va a subir en 80 y te va a echar el cuento travieso va te voy a darme por fin wey simplemente nada más darle las gracias a los que estuvieron estuvieron este presentes a todos decirles que ya falta poco para para este para este evento para esta para este evento con causa noble y decirles a los a los a los a los peleadores que se preparen a conciencia para que den un gran espectáculo gracias a todos si te gustó nuestro contenido suscríbete a nuestro canal de youtube y si no te gustó también no puedes jugar boxeo